Papá, ya son 23 años que llevas desaparecido, 23 años en los que han sido de una lucha constante para salir adelante sin tu presencia. Toda la familia te seguimos buscando y yo, tu hija Luisa Fernanda, tengo la fe de encontrarte en algún momento. Te amo. Gracias por ver el video.